Hola Noto que has perdido algo de peso Me contaron que te vieron Conversando con la luna Hace falta que me expliques No tienes que disculparte Ya le puse nuestra historia Un buen final y un punto aparte Te debo confesar Me hiciste daño Busqué entre libros viejos La receta pa' olvidarte Busqué alguna manera De sacarte del camino Pero ahora que te veo Sé que no será tan fácil Ser tu amigo Cuéntame qué he sido de tu vida Dime, cuéntame